Música Bienvenidos una vez más a Aprende en Casa. Hoy en nuestra clase de matemáticas vamos a trabajar con puntos decimales y vamos a conocer cómo afecta un punto decimal a una cantidad al momento de sumarla o restarla. Ahora, ¿ustedes creen que tiene el mismo valor un número que se encuentra a la izquierda del punto decimal que otro que se encuentra a la derecha? ¡Ah! Pues abusados, porque esto es muy importante y les aseguro que les va a ser útil para toda la vida, sobre todo si hablamos de dinero. Ya verán, es hora de empezar. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, un momento, un momento. ¿Ya se lavaron las manos? Vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe la forma correcta de hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora vamos a ver el tema sumas y restas con números decimales con el mismo denominador, las cuales sirven para poder resolver diferentes problemas. Para ello, tendrás que poner mucha atención al video de introducción, ya que en él te mostraremos algunas cuestiones básicas que tienes que recordar. Al final de cada video, responderás algunas preguntas para que reflexiones un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Qué valor tienen los números que van a la izquierda del punto decimal? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I, ja, 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 ja! Transportemos estos conocimientos a la vida cotidiana. Los billetes y las monedas tienen números que significan el valor de ese dinero. Observe el video sobre el origen del dinero. Fíjate en los conceptos matemáticos que se mencionan. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Cuál es el link aquí abajo en la descripción? Explica lo que significa que los billetes son divisibles. ¿Cuáles son las diferentes denominaciones de dinero mexicano que conoces? ¿Cuáles son las diferentes denominaciones de dinero mexicano que conoces? ¿Cuál es el link aquí abajo en la descripción? ¿Cuál es el link aquí abajo en la descripción? suman decimales utilizando monedas. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Si en tu casa hay algún libro sobre el tema, explóralo, así podrás saber más. En el libro de texto de desafíos matemáticos, tercer grado, páginas 117 y cuarto grado, 28 y 29. Esto fue La Clave Es. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece lo mucho que un pequeño punto puede significar para toda una cifra? Impresionante, ¿no creen? Pero no se preocupen, después de este episodio de Aprende en Casa, todos están más que preparados para saber y conocer el valor de cada número y sobre todo, el comportamiento de ese pequeño signo que conocemos como punto decimal. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos la próxima vez! Recuerda que tenemos una cita aquí, en Aprende en Casa. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Vamos! ¡No vemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! Razos hacia adelante en círculo. ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! Sejamos las pulpas Las rodillas las calentamos E iniciamos Este ejercicio empieza Pien izquierdo Y rápido Uno, dos, tres, tres Despacito para que lo coordine Donde va la pierna Ahí van los brazos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Descansamos Vamos a hacer las rodillas Apoyando las rodillas para que sea más sencillo Uno Dos Tres ¡Hasta abajo! Todos pegados al cuerpo Una más Muy bien Vamos a hacer pulpi Ya se lo saben Con una pierna Pero rápido Así como estamos Venga Rápido De derecha a izquierda De derecha a izquierda Así sí ¡Muy bien! Venga Ya vamos a terminar Descansos ¡Uuuh! Y vamos Una serie ¡Ánimo! Iniciamos Iniciamos ¡Vamos! Vamos bailando ¡Ráp! ¡Bien! 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 ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Caspeamos el cuerpo hacia abajo! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Cuerpo derecho! ¡Venga, campeones! ¡Venga! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Mortis! ¡Eres a izquierda! ¡Ánimo! ¡Venga bien a todos Allí en sus casitas! ¡Háganos conmigo! ¡Sí se puede! ¡No más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo están haciendo muy pero muy bien! Última serie ¡Con todo el ánimo! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ya vas a terminar el ejercicio! ¡Stop! ¡Pas! ¡Pas! ¡Venga! ¡Purro! si puedes claro que si se puede pesa venga una más eso que se sienta la fuerza de los músculos último ejercicio con todo eso es para terminar con todo el ánimo venga, venga ultima eso es respiremos inhalamos exhalamos eso es amigos estiremos un poquito las piernas 1, 2, 3, cambio 1, 2, 3, flexionamos eso es todo amigos yo me despido suyo amigo Rommel Pacheco no se olviden seguirme en mis redes como Rommel Rommel Pacheco hasta la próxima Rommel Pacheco Rommel Pacheco Rommel Pacheco es un instrumento de metal es un instrumento de metal es un tubo cónico pieza delgadito y se va ampliando cada vez más su sonido se produce a través de una boquilla mediante la vibración de los labios y presión de aire tiene una longitud de 3.8 metros por eso está enrollado para mayor practicidad está afinado en tomo de fa es un instrumento transpositor tiene tesitura de 3 y media 4 octavas dependiendo del ejecutante en sus inicios era un tubo rudimentario usado en la cacería con el tiempo fue evolucionando hasta que aparecieron las palancas o rotores al principio fueron 3 después 4 incluso 5 pero la de 4 es la más utilizada es un instrumento muy versátil se acopla perfectamente con la familia de las maderas incluso la cuerda y el coro tiene efectos tímbricos muy únicos como el bouché y el apagado que se hace moviendo la mano abriendo y cerrando el puno el corno francés está situado en la familia de los metales tiene un registro medio agudo es un instrumento solístico grandes compositores como Mozart Beethoven escribieron para este instrumento generalmente en la orquesta sinfónica son 4 cólomos los que hay en ocasiones 2 en ocasiones 8 pero 4 es el número común tiene capacidad también capacidad coral debido a su delicadeza de sonido a continuación tocaré un pequeño fragmento del concierto número 1 para corno y orquesta de Mozart de la frustración de los que hay del concierto y el caras y el caras de la humilde en la orquesta de la humilde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!